Que peligroso amor es tu amor para mi Que peligroso es y dulce a la vez Que me siento seguro pero lleno de dudas Que me agranda la vida y me alarga el silencio Que peligroso amor es tu amor para mi Me ha devuelto las ganas de vivir y de amar Pero estoy condenado a quererte y perderte Se me ha vuelto un abismo mi vida por ti Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que duele, amor que hiere Amor que endulza, amor que amarga Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que tema, amor que observa Amor que llama, amor que mata Que peligroso amor es tu amor para mi Ya no quiero jugar, no es un juego el amor Amor, 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 mariposa insegura Ya no puedo volar Porque voy a perder Y tú vas a ganar Amor, 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 amor amargo Amor tan dulce, amor, amor tan tierno Amor que quema, amor que observa Amor que llama, amor que llama Amor que mata 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 Peligroso amor Es tu amor para mi Es peligroso Se me ha vuelto un abismo mi vida por ti Amor que mata Amor que mata Amor tan dulce, amor tan tierno Es peligroso, bien peligroso Es un amor, amor amargo ¡Peligroso, mujer! ¡Peligroso, amor! Pero estoy condenado a quererte y perderte Es peligroso, bien peligroso Pero solo, solo, solo quiero, quiero tenerte ¡Peligroso, amor! Aunque sea peligroso tu amor, yo me quedo contigo Es peligroso, bien peligroso Porque sin tu amor yo me siento perdido ¡Peligroso, amor, amor! ¡Qué amor, amor, amor amargo! ¡Qué amor, amor, amor! Ya no quiero jugar, no es un juego el amor ¡Amor, amor, amor! Amor que quema, amor que mata ¡Qué amor, amor, amor! ¡Qué peligroso, qué peligroso es tu amor! ¡Qué peligroso es tu amor!